A las 3 y 30 de la mañana fueron informados los familiares de Juan Carlos Orejarena, un joven de 20 años de edad, quien al parecer perdió la vida luego de que se movilizaba en su motocicleta con su novia hacia el municipio de Yondó, Antioquia. Según se ha podido conocer por parte de los familiares de ese joven, esta persona había compartido con ellos la noche de las velitas y posteriormente decidió dirigirse con sus amigos hacia el municipio de Yondó para disfrutar de las ferias y fiestas que se estaban adelantando en la madrugada de hoy. Las autoridades de policía llegaron hasta el lugar para adelantar el proceso de levantamiento del cuerpo de este joven e inmediatamente adelantar las investigaciones respectivas para determinar las causas de ese accidente. En estos momentos los familiares se encuentran esperando la llegada de otras personas quien hace parte de la familia Orejarena y posteriormente mañana esperan dirigirse hacia las instalaciones de medicina legal para que sea entregado su cuerpo y posteriormente se logre la cristiana sepultura de ese joven de 20 años de edad quien había prestado su servicio militar y que hace meses había trabajado en un reconocido restaurante de Barranca Bermeja. Estaremos muy atentos al reporte que entreguen entonces las autoridades frente a este hecho lamentable que se ha registrado en la madrugada hoy en la vía que comunica Barranca Bermeja con el municipio de Yondó de ese joven de 20 años de edad identificado como Juan Carlos Orejarena quien reside aquí en el barrio Villa de Leyva de la Comuna 4 de Barranca Bermeja. Con la cámara Jefferson Solano informó para Enlace a Noticias Ramón Elías Urán.